Hola, soy Tomás Cañete y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a una nueva temporada de RPM Racing 5 Podcast Motor. Un podcast que comenzó el año pasado con 30 capítulos, 30 invitados y esta temporada vamos por más. Y es por eso que quiero invitar desde ya a nuestro primer invitado a este podcast en esta temporada. Y está con nosotros Tomás Cañete, navegante de rally, ex piloto de karting y hoy día quien también se embarca en la aventura de su nueva Vime, de su nueva empresa, TC Experience, como instructor de manejo para eventos automotrices. Bienvenido, Tomás Cañete. ¿Cómo está ahí? Bien, pues no, feliz de aquí, gracias por la invitación. Dispuesto a hablar de todo, pues como decías tú, pasamos por el rally, pasamos por el karting y ahora como empresa ahí dándole a las marcas. Así es. La idea en el fondo tuya es seguir vinculado con el tema de las tuercas. ¿Cómo te pica ese bichito de empezar con las tuercas y meterte desde el karting hasta lo que eres hoy en día como navegante de rally y ya vamos a hablar de TC Experience? ¿Pero cómo parte todo esto de los rodores? Sistió parte del año 98, yo nací en 92, ya con 6, 7 años fuimos a la Villa Olímpica y que después, y ahí nos picó el bichito junto a mi familia, mis primos, mis tíos. Empezamos el autódromo súper seguido hasta el año 2000 que fue la primera fecha del campeonato rally móvil en el Estero Marga Marga. Entonces imagínate ahí en los puentes, ahí a la altura del Hotel O'Higgins, el helicóptero pasando por arriba de los puentes, los autos volando. Entonces ahí fue como que mi familia, mis papás en este caso, se dieron cuenta que me picó el bichito, que me gustó. Y mis papás dijeron, ya a ver cómo podemos hacerlo. Pero perdón, familia cero tuerca antes, porque nos encontramos con muchos pilotos, navegantes, etcétera, que vienen de papá a piloto y eso. O sea, solamente es del fanatismo. Cero, cero, o sea, solamente es del fanatismo. Mis primos, Javier Montenegro, estuvo ahí después metido un poquito en los Pia 600, ahí como que íbamos a verlo un poquito más, correr. Pero, no sé, habrá durado un año, un año y medio, después ya se acabó y era todo ir a ver el rally. O sea, desde el año 2000 con mis viejos empezamos, o ellos en este caso, empezaron a hacer el sacrificio de ir a todas las fechas. El 2001, 2002, 2003, para el norte, para el sur. Y te estoy hablando que era, no sé, Puerto Montt, el día domingo, terminó la carrera y teníamos que viajar toda la noche porque mi papá trabajaba el otro día. Yo tenía que ir al colegio. Ah, está, ¿de verdad? No, de verdad. Lo que pasa es que ahí en ese minuto éramos de Santiago y mi familia de Quilpue y era como la unión de nosotros en el rally. Ya, perfecto. Y después, bueno, 2003, 2004, para hacer un poco corta la historia, yo me hice muy amigo, me hice muy fanático de, obviamente, todos los pilotos, pero en particular del equipo Mitsubishi. ¿Dónde está Juan Pablo Silva, Ricardo Concha, Matías Pilazzi, Pablo Vargas, que también es destacado periodista del Mundo Motor? Pablo Vargas, sexy, un saludo para Pablo, Pablo Vargas. Y ellos un día, el año 2005, 2006, llegaron todos de sorpresa a mi cumpleaños. Entonces, imagínate abrir la puerta. No, pero, pero, para, 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 Tomás Cañete, para. Mira, ¿cuántos años cumple ahí? Yo estoy hablando cerca de los 12, por ahí. Ya, espérate. Cabro chico, 12 años, fanático del rally, y de repente en tu cumpleaños aparece un equipo de rally. ¿Cómo se dijo eso? No, 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 no. ¿Y cuántos paros cardíacos tuvieron en ese momento? ¿Qué onda? Fue netamente gestión de mi mamá y mi papá. O sea, ellos, mi mamá es súper extrovertida en ese sentido de decirle, oye, ¿sabes qué? Bueno, ya nos veían, nos venían mirando todas las fechas que estábamos ahí. De hecho, ellos se sorprendían porque mi mamá llegó con un álbum universitario, puras fotos. Y los pilotos decían, oye, ¿las venden? No, es para que ustedes los firmen. Y yo en ese minuto era los que recogía yoguis, ¿cachai? O sea, nosotros estábamos en el tramo, pasábamos autopinchados y yo guardaba los neumáticos, los pedazos neumáticos los tengo hasta el día de hoy guardados. Entonces, imagínate abrir la puerta de los que eran tu ídolo, abrir la puerta de tu casa. Y llegan ellos, se me cayó el mundo. O sea, imagínate la cara que tenía de tres metros, ¿qué hacen acá? Así que, sí, pues eso fue netamente gracias a mi familia. Claro. Sí, después no me voy a creer. Pues ahí obviamente se fue, después se fue haciendo un lazo con ellos y hasta el año 2012, que gracias a Pablo Donoso, que era un piloto, ex piloto también, que lo conocía en el karting, compartimos equipo en el karting. En el 2012 me dice, oye, ¿sabes que el equipo Lifan está buscando un copiloto? Y ahí entré y no salí más. Buena, buena. Pero, pero, y ese, está buscando un copiloto. ¿Tú qué experiencia tenías como copiloto de rally? Lo mío, la experiencia era ver video en YouTube y acompañar a algún equipo de entrenamiento. Pero, pero si es así, real, nada, ¿no? De busquilla total, autodidacta. Es que en ese tiempo, bueno, hoy día hay una, un poquito más de, entre comillas, facilidades, de tal curso se hacía en veras, hay algunos navegantes que también hacen cursos, pero en el minuto que estaba yo, que estaba hablando hace, gacha, 12 años atrás, lo único que había era YouTube nomás. Y chuta, ¿cómo escribirlo? Yo, obviamente, ahí vuelvo a mencionar a Pablo Vargas, que fue el pilar fundamental, porque él se acercó, me ayudó, me aconsejó, y hasta el día de hoy, gracias a eso, también mantenemos una linda amistad. Buenísimo, buenísimo. Y de ahí, en el fondo, te fuiste ya a quienes veías como tus ídolos, se empezaron a convertir en tus, en tus, en tu competencia, en tus rivales, a derrotar. ¿Cómo empezó a darse eso? Porque en el fondo, de mirar así como para arriba, a empezar a mirar para el lado. Mira, lo que siempre a mí me llamó la atención, de que yo partí corriendo con Gabriel Díaz en el IFAN de la N2. Y fue un, Gabriel Díaz era su primer o segundo año, no recuerdo. Entonces fue como un piloto para mí desconocido, porque era totalmente nuevo, que me ha llegado la oportunidad, imagínate, o sea, eternamente agradecido. Corrimos las dos últimas carreras, Pucón y Casablanca en 2012, y el 2013, bueno, en el verano, Luis Catemu Núñez me dice, oye, Cañete, mira, te conozco hace tanto tiempo, me quiero retirar, pero no me quiero retirar sin antes enseñarte a ser copiloto. Me dijo, conmigo las va a pasar todas, vaya a ganar, vaya a perder, vaya a sacarte la mugre, me dijo, pero vaya a render. Y en ese equipo estaba, o sea, en ese tiempo, el 2013, en el equipo Suzuki y Ramón Ibarra. Ya. Entonces íbamos a pelear una categoría, era una gran responsabilidad, porque efectivamente, o sea, me dijo, te puedo enseñar, pero él también te sube porque quiere el resultado, ¿cachai? Obvio. Entonces, ahí empezó todo el ascenso, en el 2013 salimos segundo o tercero, no me acuerdo, de la N3 Live, y el 2014 fue cuando se abrió la categoría R2, que fue gracias también a Catemu Núñez, con la productora, que fueron a, me acuerdo, en ese tiempo creo que fueron a Alemania, y trajeron los por fiestas tirados, que eran como los primeros R2. Entonces, ahí partió todo para arriba, y el 2015 parto el Motor Show del Cerro San Cristóbal con Ramón Ibarra. Ya, perfecto. Él tenía un navegante argentino, yo estaba sin correr, la mitad del 2015 la corrí con José Hernández, después se retiró, no corré más, y yo quedé más o menos a patas, y él me dijo, ¿sabéis qué? No voy a traer un navegante argentino por una carrera de un día, y estoy tú acá disponible, corramos. Ya, corramos. Y tuvimos súper buen resultado, creo que salimos cuarto, tercero, no me acuerdo, cuarto parece. Y ahí se firmó, entre comillas, el contrato para 2016-2017 correrlo en el equipo oficial Renault. Entonces, otra vez en la vuelta, la responsabilidad, la presión también, porque son equipos oficiales, equipos grandes, que te llaman porque quieren resultados. Y ahí ese paso al equipo Renault fue tu primer paso, como en serio, en serio, como profesional de copiloto de rally, anteriormente, también lo veías como un trabajo, era por la buena onda y por aprender, ¿en qué momento como que te sentiste, dijiste, ¿sabéis qué? La hice y ahora yo trabajo en esto y soy un profesional de esta cuestión. Mira, con José Hernández, en el año 2005, él me dijo, esto para ti es un trabajo, esto tiene una remuneración y eso también, en lo personal, también dice, oye, tienes que tomar la posición de ser responsable, de ya se acabó la chacota. Para mí, en ese minuto, tuve que hacer también el cambio y decir, oye, efectivamente, para mí que era un fanático, se convirtió en un sueño estar arriba de un auto, pero ese sueño ahora queda al lado y ahora estáis trabajando para un piloto, para un equipo. Eso a los 20 años, más o menos, ¿no? Claro, o sea, 2015 tenía cerca de 20, partí con 18, como los 23, 22. Ya. Claro. Y cuando me llama Ramón Ibarra, todos saben lo que significa Ramón Ibarra en el mundo automovilismo, o sea, tanto pista como rally, y decir, chuta, entraste a la Grandes Ligas, está ahí en la R3, vaya a pelear un campeonato que era la categoría más competitiva en ese tiempo en la R3 y hay que poner los pies en la tierra porque todo, y en este mundo que es tan chico, en el rally también hay un mundo que es muy chiquitito, entonces, todos te están mirando porque hay un dicho que dice, el navegante es el que hace perder las carreras y el piloto es el que la gana. Claro. Entonces, cualquier error mío, imagínate, o sea, largando en la categoría de Ardre, campeonato o equipo oficial en el primer prime, chuta, oye, aterrizar rápidamente los pies en la tierra y la cuenta regresiva y para ti está haciendo tu trabajo, ¿cachai? Ramón Ibarra en minuto uno me dijo, tú aquí tienes que hacer la pega navegante, o sea, no venía a ayudarme a manejar ni nada, o sea, tú dedícate a lo tuyo, yo me dedico a lo mío y vamos para adelante, ¿cachai? Me acuerdo que hace mucho vi en redes sociales, no sé, Facebook de haber sido como del Ramón Ibarra publicó unas fotos como del recuerdo de ese prime del Cerro San Cristóbal, no sabía que tú estabas ahí sentado en la bota acá al lado. Sí, fue mi primera carrera ahí con Ramón, imagínate, más encima tenemos nocturno de noche en un cerro, imagínate la presión. Sí, totalmente. Y ahí empezaste a escalar en equipo, ya el reno oficial, ¿cierto? Y después ya la cosa fue... El 2017, cuando termina el año 2017, yo veo que... A ver, veo dos cosas, de partida veo que el equipo Renault no está o le está... Estaba como en conversaciones de qué iba a pasar el próximo año como equipo oficial o cuántos años más le quedaba. Entonces empiezo a llover esa situación y paralelamente a esto, el equipo Roselot trae un Mitsubishi Mirach en la categoría R5, lo que significaba la vuelta o el retorno de Luis Ignacio Roselot a correr en el Rally Mobile. Y Luis Ignacio Roselot tiene una particularidad que siempre ha corrido, o sea, bueno, de un cierto año en adelante siempre ha corrido con Marcelo Abricio, el Mubo. Actual, o en ese año 2017, actual navegante de Emilio Roselot. Entonces dije, aquí había una vacante, porque el Mubo se va con Luis Ignacio y Emilio aquí haría sin navegante. Entonces yo, Emilio también venía a correr con Sebastián Holguín, navegante chileno, el Emilio también es un piloto que ha corrido con navegante argentino, pero he tenido muy buena onda también con el equipo porque ellos me abrían la oportunidad de ir a entrenar con los Evo 10, con los Evo 9, entonces había una cercanía permanente con ellos, muy buena onda también con Emilio. Y el verano del 2017 toco la puerta ahí en el taller, voy de, me acuerdo perfectamente, queda como anécdota. El Emilio me dice, ya, juntémonos tal día, tal hora en el taller, yo, camisa, pantalón, medio semiformal, y los mecánicos me dicen, no, el Emilio no está, no creo que llegue, llámalo. Puta, el Emilio estaba en la casa del papá jugando simulador de rally, y me dice, vente para acá, güey, puta, voy para allá, claro, el choripolera él jugando el simulador, yo medio eterno, camisa, y cagado en la risa, o sea, se cagan la misa en la mano. Claro, y me dice, ¿qué hacía así? Puta, vengo a presentarme, porque, la vacante que hay. Chica, una vacante pega, claro. Entonces, ahí me las cantó de una, o sea, también me dijo, ya, mira, vamos a correr la primera al rally de odio, el año 2018, que era previo al rally móvil, y me dice, veamos cómo andáis. Ya. Suta, imagínate esa noche, previo a largar, la noche anterior, no sé, eran las 3 de la mañana, yo sin poder dormir, porque me las cantó de una, o sea, me dijo, ten claro que aquí, si te equivocáis, estás ahí como en prueba, o sea, si te equivocáis, cualquier cosa, no vamos, no te quiero poner presión, pero si nos va mal, es culpa tuya. Algo así, anda a equivocarte. Claro. Y ahí también entendí que, o sea, bueno, venía de la escuela Ramón Ibarra, me dije, aquí vamos a pelear un campeonato, directamente, y, hay todo un equipo, todo un respaldo, imagínate la familia que lleva más de, lleva los 25 años de campeonato, rally móvil, 24, y no ha faltado ninguna fecha, entonces, otra presión más, y no, pero feliz, o sea, el apoyo que me han dado ellos, también, salimos campeones el año 2019, salimos campeones el año 2022, o 23, no me acuerdo, pero también, pues hemos estado en buena, en mala, y apoyo siempre, así que, feliz con las decisiones que he ido tomando, y además en los momentos justos. Claro. Oye, Tomás, mira, a propósito de esto mismo, a propósito de estar ya revisando tu carrera, de un cabrachico fanático, de una familia súper comprometida y fanática también, súper busquilla, ya se está configurando un poco, y estamos entendiendo un poco tu personalidad, quién es Tomás Cañete, pero te tengo un juego, tú sabes que este podcast está auspiciado, de manera principal, por Subaru, y te tengo un juego justamente, que se llama tu personalidad Subaru, entonces, yo te voy a plantear, algunos modelos del line-up de productos de Subaru, con la personalidad, más o menos, que representa cada uno de los modelos, para que tú me digas cómo te identificas, ¿vale? A ver, Pau. Alternativa número uno, atención, impresa, Subaru impresa, joven y divertido, pero a la vez responsable, con la mirada en ir constantemente por más, ¿ya? Ya. Tenemos el WRX, espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite, buscando nuevas emociones. Alternativa número tres, Subaru Crosstrek, joven y aventurero, busca el relajo y la entretención al aire libre. Subaru Outback, elegante, sin ser sinónimo de aburrido, resolutivo y funcional, en todos los aspectos de la vida. Forrester, líder innato, de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida. Y por último, Subaru Evoltis, de espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos, con familia y amigos. ¿Por dónde va más o menos? Si querés, y después te voy filtrando un poquito para no hacértela tan difícil. Mira, voy a elegir porque mi viejo lo tuvo. ¿Ya? Doble Rx. Perfecto. ¿Ya? Espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite, buscando nuevas emociones. Me imagino también por la vinculación que tiene el modelo con el rally. Sí, de todas maneras, o sea, lo tuvo en el rally, fue mi, imagínate, significó para mí mi primer viaje largo con mi familia, manejando de Santiago, a Puerto Octavio, saliendo a las ocho y media de la noche, llegando cerca a las cuatro y media de la mañana. Sin parar, mi primer viaje no voy a pegar un ojo, así que se representó totalmente conmigo. ¿Y alguna vez corriste en un WRX? ¿Te tocó ser navegante en algún WRX? Tomando en cuenta que estaba, y más o menos, como en la fecha, me acuerdo, ese Prime en Viña, la estrella, me acuerdo, era un WRX ahí. Era el Subaru. No, no tuve la oportunidad. Entrené, sí, entrené con Andrea Gabuti cuando tenía el Subaru LSTi. Perfecto. Así que tuve la opción de entrenar, pero correr oficialmente, no, no tuve la ventaja. Me encantan estas conversaciones que se me desbloquean tantos nombres. Oh, aquí sí que hay historia. Pablo Vargas, Andrea Gabuti, ya, se me desbloquean todos. Aquí sí que hay historia. ¿Sabes que el Racing 5 llevo 21 años en esto? Así que ya, así como que, conozco a algunas personas. Algunos personajes ya. Ya no son personas, son personajes. Totalmente, totalmente. Oye, ¿y cuál es tu presente realista actual? Hoy día estamos en la categoría, RC2 Pro, con Emilio Roselot. Hemos tenido las dos primeras fechas, la primera mala suerte, íbamos tercero, y tuve un pinchazo el día sábado que nos mató para el domingo. Y el día, bueno, y la última fecha del Rally on Bell, que son los caminos que vamos a correr el día viernes del Mundial. Recordad que hay Mundial también este año. Le erramos totalmente la puesta a punto, pensamos que iban a ver los caminos un poquito más duros. Los habíamos corrido el año pasado, pero estaban compactados de nuevo, pasaron máquinas, el camino estaba totalmente suelto y íbamos pasando puro susto. Así que decidimos levantar un poquito de la patita nomás y terminar y hacer los kilómetros de la carrera. ¿Y cómo ves, justamente lo mencionaste, la fecha del Mundial en Chile? ¿Cómo van los preparativos? Porque esto no es una cosa que, no es como una fecha normal que se prepare la fecha previa y la semana anterior. No, esto es un trabajo largo. Me imagino que ya los ojos están un poco puestos ahí y estar como... Es parte de las conversaciones del equipo. ¿Cómo lo están viendo ahora? Mira, de hecho, para hacerte franco, hoy día me acaba de llegar el primer Rally Gip, que es como toda la información de lo que se va a venir la fecha. O sea, imagínate la fecha de septiembre y ya estamos recibiendo la información cuáles van a ser los plazos, cómo van a ser las inscripciones, porque tenemos que inscribir los neumáticos, tenemos que inscribir la benzina, tenemos que hacer la ruta. Es un trabajo que demanda harto tiempo. Afortunadamente, ya es nuestro tercer año acá en Chile. El año pasado pudimos ganar el Mundial nosotros en la categoría de los nacionales. Salimos mejores sudamericanos también con Emilio. Así que imagínate cómo estamos con la energía y la cana de esta fecha de repetir. Ojalá el resultado. Está difícil, porque obviamente los rivales también están acelerando un poco más. Pero a nosotros nos quedó demostrado que el Rally, y en esta fecha en particular del Mundial, no es solamente acelerar. Hay que también correr con la cabeza. Hay harta inteligencia, hay harta estrategia. Y eso no es yo hoy día o el año pasado a poder ganar la fecha en la categoría nuestra. Oye, Tomás, ¿y sueños por cumplir en el Rally? ¿Qué ves como...? Porque me imagino que ese niño de 12 años, cuando abrió la puerta en su casa para el cumpleaños y aparecen sus ídolos del Rally, y ahí se le cumplió un sueño. Oh, conocerlo. Ya, ir a la carrera. Oh, subirme a un auto. Ya, perfecto. Darme una vuelta en un auto como navegante, así como para darme una vuelta. Ya, perfecto. De ahí, subirte y ser navegante de verdad. Ya, perfecto. Correr el fecha del Mundial. También. Check, check, check. ¿Qué te queda? ¿Qué querís? A ver, vamos desglosando. Desde el más posible de realizar hasta el sueño ya... Mira, yo creo que siempre me ha picado el bichito por correr, no sé si al Rally Mobile, pero si algún campeonato regional de piloto. Ya. Yo creo que eso, yo creo que ahí sería como el tope de lo que me gustaría hacer. O sea, obviamente, como copiloto, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que estamos buscando y tratando de hacer con Emilio? Ganar el campeonato nacional. Hay que trabajar mucho. La verdad que, bueno, como te decía, las dos primeras fechas no fueron buenas, pero el campeonato sigue abierto. Entonces, lo que decía Estupo, o sea, uno sueña con subirse un auto, sueña con hacer una carrera, sueña con ganar una carrera y después ahora los objetivos obviamente se están planteando y lo que nos queda es ganar un campeonato. El campeonato general del Rally Mobile. Y planes de internacionalización de tuya como copiloto. Lo he buscado, he tenido contactos con navegantes argentinos que actualmente ocurren acá hasta el campeonato nacional. No se ha dado, no hay, obviamente, también, obviamente, los argentinos, en este caso, que es el país vecino que es lo más cercano. También tienen su navegante, cada uno también sube a sus cercanos, entonces, es un poquito más complicado. Pero siempre está la opción, saben que estoy disponible, también me han echado una mano en ese sentido de hacer algunos contactos, tengo contacto con algunos pilotos afuera, pero por ese motivo no se han dado nomás las circunstancias. Perfecto. Pero, no está cerrada la puerta, desde ya, gente, quienes nos estén viendo aquí, RPM RAI 5 Podcast Motor, Tomás Cañete, navegante, copiloto de rally, disponible, o sea, Emilio Roselot, no te lo estamos quitando, ni nada, ojo. no. No quiero iniciar ningún conflicto ahí con Emilio, a quien vamos a invitar a algún programa de este, algún capítulo de hecho, de hecho, con Emilio teníamos un campeonato del CODA Sur, que es un campeonato que se hace en la primera fecha en Paraguay, lamentablemente yo no podía ir porque tenía programado unas vacaciones que me fui del país y ya tenía los pasajes todos, y justo el auto no pudo correr, o sea, no pudo pasar, perdón. Ah, de verdad, que tuvieron atado, sí, po. Sí, tuvieron problemas, y la segunda fecha que fue en Argentina, el equipo no sabía, no definía todavía si el auto podía pasar, no podía pasar, hasta que con Emilio hablábamos, pusimos una fecha más o menos límite, y el auto, hasta esa fecha dijeron ya, no vamos a correr. Yo cerré algunos eventos también por trabajo, y después dijo, oye, ¿sabes que el auto pasa? Pero ahí obviamente en la interna hablábamos con Emilio, ningún problema, él corrió con el Marcelo Abrizo, que también es el navegante de equipo, y también vive en Argentina, entonces, lamentablemente era la opción para ir a correr afuera, pero por temas laborales tampoco pude llevarlo a cabo. Tomás, hablamos de Rally, desglosamos tu carrera como copiloto, ¿te gusta más navegante, copiloto? La otra vez hablaba con la Javi Romano en el capítulo que estuve el año pasado, y me decía que no le gustaba mucho el navegante, le gustaba más copiloto, ¿cómo te gusta a ti? ¿Cómo te presenta ahí? Siempre, no sé, la gente que no conoce mucho el tema me dice, ah, tú eres navegante, sí, el que va leyendo las cosas, al lado, entonces ya como que, ah, el Waze me has dicho, ahí es de todo, he pasado de Waze, de Google Maps, de todo, así que, no, para mí es la verdad que me da lo mismo, o sea, uno entiende que el copiloto en adelante es un silónimo, así que es casi lo mismo. Perfecto, bueno, hablamos de tu carrera en el Rally, y ahora, a la vuelta de los consejos comerciales que vienen a continuación, quiero que conversemos de tu otra patita ya vinculada a la industria automotriz donde ya te lanzaste, TC Experience, cuéntame de todo eso a la vuelta de estos consejos comerciales. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor, comenzando con Subaru, que tiene un estilo de vida único, amor por la naturaleza, el deporte, la vida al aire libre, el cuidado de los animales y el medio ambiente. Vive el placer, la seguridad y la experiencia de conducir, vive Subaru. Conoce todo su line-up de productos en www.subaru.cl Si buscas mantención, reparación, repuestos y accesorios para tu automóvil o incluso quieres renovarlo, Indumotora One es tu mejor opción. Con 20 sucursales en la región metropolitana, Indumotora One tiene para ti todos los servicios que tu auto necesita. Infórmate de sus servicios, sucursales y promociones en www.indumotoraone.cl Saludamos a UDACH, la Unión de Automotoras de Chile, que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil. Pronto novedades en www.udach.cl Si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender, Motor Trade es tu opción. Hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras. Para más información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Motor Trade, cómpralos para venderlos. ¿Te gustan los autos si quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? Bueno, Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor. www.raising5.cl Actualidad Motor. Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuemos con más RPM Racing 5 Podcast Motor. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor en este primer capítulo de la temporada 2024 donde conversamos con Tomás Cañete, copiloto de rally donde ya antes de la pausa comercial conversamos de toda su carrera en el rally, sus comienzos y su actualidad en el deporte motor y quedo planteada ahí una pregunta, Tomás, porque nos encontramos las últimas veces que nos hemos encontrado ha sido en eventos automotrices donde has estado como instructor de manejo de distintas marcas, nos hemos encontrado en Codex o en distintos lados manejando autos en lanzamientos donde eras parte de una producción pero llegó un momento en que tú dijiste mira, esto puedo hacerlo por mis propios medios un poco y ponerle mi nombre y esta cosa ahora ya debutó hace algún tiempo TC Experience donde eres tú la cara visible de estas pruebas de manejo. Cuéntame cómo se fue dando todo eso y en qué estás hoy en día con eso. Mira, partió, a ver, obviamente el tema del evento automotriz y tú que los vives también hoy día es un boom, o sea, hay muchas marcas nuevas y había que abarcar un poco el tema de cómo hacerlo responsablemente para que ustedes tanto periodistas como invitados disfruten de una manera segura. Todo esto parte del año 2016 cuando vino, no sé si recuerdas tú, el primer rock show, no, el segundo creo, de la marca alemana Porsche y esa vez fue producido por Horta Producciones que es la misma productora del Rally Móvil. Por lo tanto había una cercanía ahí con ellos y un día me dice que necesitamos gente que venga a apoyar a los instructores que vienen de afuera por la marca, son 10 días en las bizcachas. Y dije, ya, dijeron, básicamente tenéis que estar para las paradas de ellos. Yo dije, vamos, o sea, feliz, o sea, ni la pensé, o sea, vamos, obviamente todo experiencia. Y al igual que el Rally, como partí recogiendo yo aquí, aquí partí literalmente pasándole paño al auto, o sea, fue la primera vez que yo vi la gama completa, de la marca a disposición de periodistas, de la gente y además fue la primera vez que pude ver instructores de la, en este caso, de esta marca, pero profesionales. O sea, todo lo que hablaban, hasta cómo se vestían, su desplante, su forma de interactuar con la gente, todo. El primer día lo encontré así, dije, chuta, ¿dónde estoy? O sea, esto para mí es Hollywood. el segundo, tercero, cuarto, quinto día y así sucesivamente empecé a tener un vínculo y una relación de conversar con ellos y empezar a absorber desde cómo saludaban hasta cómo se despedían. O sea, la forma que entregaban ellos la información, tuve la suerte de que de repente, no sé, una persona creo que no quería manejar y no podían romper la caravana de los autos entonces me dijeron súbete tú y continúa, anda siguiéndome. Y yo con una radio iba pendiente de cómo ellos entregaran la información y así partí, bueno, imagínate, o sea, el último día, el día 10, hicimos una comida también en el concesionario, o sea, lo hizo obviamente la marca y agarré los contactos de ellos, los agregue, en ese tiempo obviamente correo, me quedé con los correos de ellos, entonces empecé a preguntarle inmediatamente cómo podía ser o cómo podía llegar a ser como ellos. Y el año 2010, bueno, empecé a trabajar directamente con esta productora, con algunas otras marcas, obviamente siempre asistente de algunos instructores que venían, trabajé con mucho, trabajé mucho con la marca Jaguar y el año 2018 a raíz de esta misma productora, yo me acuerdo que iba llegando a una fecha al rally, iba en avión, aterrizo y tengo, no sé, 10 llamadas de uno de los productores de Horta y además 5 llamadas de la gente o de marketing de Jaguar y que ya algo raro hay, algo pasa. Obviamente primero llamo a mi amigo en ese tiempo, o sea, actualmente Felipe Gómez que es productor de Horta Producciones me dice Cañete ¿hablá inglés? Y le dije no soy gringo pero, claro, no soy gringo pero entiendo cómo dar sal. Y yo ya, llama el tiro a la gente de la marca, esto te estoy hablando fue un miércoles yo aterrizando para la fecha del rally porque el día luna a las 4 de la mañana partí a México a certificarte como instructor. Ya, llama a la gente de la marca y me dice Tomás, oye mira, tenemos este tema, ¿hablá inglés? y dije sí, obviamente no es decir que no es la oportunidad y me dice ya necesitamos que mande estos papeles, estos papeles ahí nuevamente mi mamá de acá de Santiago porque yo estaba en el sur corriendo en rally entre que me traducía algunas cosas que no entendía y algunos papeles ayudándome a llenarlos envío toda la información y el lunes me voy directo tomo, bueno, llego el domingo al rally y el día lunes estoy tomando un avión en la madrugada y parto para México sin, sin saber a lo que iba, o sea, iba cerca una semana y dije ya, vamos a ver, quizás me van a explicar o me van a enseñar un poco cuento corto llevo allá, aterrizo, me encuentro inmediatamente con Ramón Ferreiro, o sea, si te ubicas Ramón Ferreiro, piloto, ex piloto, me acabas de desbloquear otro gran nombre de mí, imagínate, otro gran nombre del rally nacional, bueno, un piloto peruano, campeón en múltipla ocasión acá en Chile y también corrido el campeonato del mundo, todo, y él me reconoce ¿por qué? porque compartí equipo con Ramón Ibarra en Hyundai y me dice, Tomás Cañete, sí, y empezamos a hacer una muy buena amistad también ahí y resulta que lleva, bueno, se presentan un instructor francés y uno inglés, todo en inglés y me dicen, bueno, acá ustedes están para ser instructores líderes de la marca, van a ser 152 en el mundo de los cuales hoy día van a empezar son puras pruebas, yo decía, ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? y bueno, presentaciones todos los días en inglés, estudiando todas las noches, afortunadamente el cambio de horario me benefició un poco que ni dormía, prácticamente en los cuatro días, cinco días que estuve ni dormía, puras presentaciones, presentaciones, y básicamente eran pruebas para lo que ellos querían era más o menos estandarizar el mismo nivel de eventos que tienen en Inglaterra, en Perú, en cuál país se te ocurra, que sea todo igual, entonces yo estaba agarrando un abanico de información de cómo poner un cono, de cómo relacionarte con la gente, cómo relacionarte con instructores, porque yo tenía que llegar a Chile con el papel de certificar instructores, yo estaba a cargo del evento, el tema de seguridad, el tema de la marca, pero tenía que hacer certificar instructores para que ellos se relacionaran con la gente, entonces, llego, bueno, afortunadamente me fue bien, llego en este certificado Chile y ahí se abre un abanico grande con algunas productoras y con algunas marcas hasta que llega a maldita, bendita pandemia, donde todos los eventos se acaban. Estaba todo listo, estaba todo ahí y de repente se congela todo. Llegamos también. Llegamos también y ahí, bueno, cerca del 2019-2020, bueno, la pandemia y creo que el 2020 por ahí, se me abre el abanico de trabajar con una productora que la tengo que mencionar porque gracias a ello hoy día también tengo el renombre que hoy día saqué que fue Lombardis, a través de Santiago Lombardis, que ellos me invitan a trabajar en un evento de B&B y dije, ya, esto es lo mío, esto es lo que me encanta hacer, esto me gusta, venía con el tema de Jaguar, de cómo hacer las cosas relativamente bien y responsable y seguridad y ahí despegamos, ahí empezamos a trabajar con ellos, con la productora para muchas marcas, ellos fueron como los que también tiraron el tema de lanzamientos digitales, obviamente con la pandemia no podíamos hacer muchas cosas en pista ni nada, pero a raíz de que empezamos a trabajar con ellos empieza a abrirse para mí el abanico de marcas y a raíz de las marcas también abanico con otras productoras, entonces yo dije, ¿cómo formalizo esto? ¿cómo trato de generar un nombre pero no quiero amarrar una marca? ¿cachai? Claro, sí, porque si no al final me ataba yo mismo en las manos y dije, chuta, aquí, nada, pero algo y debut y espería. No tenés que casarte con ninguna porque básicamente el negocio está justamente en poder ofrecerte tus servicios de manera independiente para justamente ofrecer tu conocimiento en lanzamiento de automotrices como instructor de manejo más allá de la marca, esto no quiere decir que te tengas que abanderar con una marca para poder mencionar como por ejemplo manejar en un autódromo de manera segura por ejemplo o exprimir lo más posible el motor de un auto o el desempeño dinámico de un auto. Entonces, a raíz de eso dije, si hay una producción general de llámese como se llame la productora, ellos contratan por ejemplo el servicio de catering, el servicio de pantallas, el servicio de lo que se te ocurra de mueblería, iluminación, amplificación, hasta florería y dije ¿por qué no pueden contratar un servicio que les provee desde conos, desde banderilleros, desde la experiencia nuestra a cómo hacer un evento seguro y llevarlo al límite obviamente el auto o al cliente en un ambiente seguro y obviamente la idea de no sé, si quieren probar distintos sistemas del vehículo o si quieren que les mojemos la pista a probar otro sistema, lo podemos hacer. Entonces a raíz de eso nace y obviamente fue como me craneo el tema del nombre y esas cosas y dije ya, llevo ocho años siendo evento, todos me conocen por Tomás Cañete que es mi nombre y dije, la única manera de no perder el hilo es Tomás Cañete y ¿qué entrego yo? Una experiencia en pista, Tomás Cañete Experience. Y ahí nace hoy día la marca, afortunadamente he logrado vínculos directamente con marcas que a través de productoras me siguen llamando. Entonces, no sé, por decirte algo, está la marca, están las productoras licitando y estoy yo al medio. Entonces... Y no sale por la marca, sale por la productora básicamente. Exactamente, claro, exactamente. Entonces, hoy día los certificados o el certificado que tengo yo hoy día de Jaguar se replicó también para Dan Rover. Yo el noviembre del año pasado de nuevo la marca o de nuevo el grupo D-Tech me manda directamente a México nuevamente para certificarme como Dan Rover. Puedo dar manejo 4x4. Yo aún estoy esperando todavía ese certificado porque están re atrasados. Pero... Pero obviamente con la convicción de que salió todo bien. Pero... Asimismo, bueno, sigo hablando con los mismos instructores del año 2016 que vinieron a Chile por el evento PORTS. Ellos me siguen aconsejando. He compartido, bueno, en México también compartí con instructores con brasileros, colombianos que han venido a Chile por la marca y hoy día la marca dice oye, pero si tenemos Tomás Cañete que también es lo mismo que traigamos el brasilero. Entonces de repente eso es lo que he logrado un poco. O sea, tratar de aterrizar de que en Chile se pueden hacer cosas estoy tratando de hacerlo lo más profesional posible para obviamente no sé, no digo que no traer a alguien de afuera sea más bueno, sea malo, perdón. Obviamente sí tiene más experiencia. Imagínate, o sea, compartí en el evento vino Rubens Barrichello y estaba Rubens Barrichello manejando un auto y estuve yo manejando el otro y compartiendo experiencia con él, o sea, a ese nivel un ex Fórmula 1, ¿cachai? Entonces, ¿estuviste por un evento Ferrari también en Codegua? A través de una productora que es la misma Lombardi hicimos el curso pilota que tenían cuatro instructores italianos y nosotros me dieron, oye, Tomás Cañete, acércate el día anterior o el día, dos días antes del evento, ayúdanos a montar la pista, queremos hacer estas, estas cosas y además tienes que tú tener a cargo el equipo chileno. Entonces, imagínate, era chileno compartiendo con los instructores italianos y, no sé, en mi día pensé manejar un Ferrari con el cliente al lado, el instructor nos dijo, obviamente ante partir del evento, ustedes son los responsables y encargados de sacarle el jugo al auto. ¡Wow! O sea, imagínate, ¿cachai? Entonces, te vuelvo a decir, partió por un sueño de empezar a manejar algún auto rico, pero también dejando el sueño al lado, hoy día haciéndolo un trabajo, estoy también haciendo y se está dando mucho el tema de lanzamientos de marca, para periodistas, pero más que nada en pista es como hacer, oye, no sé, por decirte algo, me quiero ir de Santiago a una viña de Casablanca, no te voy a llevar por la ruta 5, o sea, por la ruta 68. Claro, hagámoslo entretenido, hagámoslo entretenido, hagámos paradas para que todos puedan manejar los vehículos, hagámos tierra, hagámos falto, vayamos por lugares que no sean tan conocidos por ustedes para que también puedan ir innovando un poco y no sea siempre lo mismo, ¿cachai? Y eso tiene que ver con toda una planificación anterior de entender cuáles son las características que se quieren potenciar del auto, hacer un scout, por ejemplo, de rutas para ver cuál podría ser, cuál es la planificación, armar una cronología, armar exactamente el cronograma, organizar todo el cuento, sacarle partido a cada uno de los modelos que se esté presentando, sea tanto en ruta como en pista, en autódromo. Y hoy día, hoy día el fuerte también que le estoy dando y me ha resultado es que con la experiencia que trabajamos como equipo, o sea, yo igual tengo un equipo de instructores que son también pilotos tanto de tierra como de asfalto. Eso es el mismo, allá quería ir, ojo, dame un segundito porque en el fondo no eres solo y cada vez que te he visto en distintos eventos te veo con distintos pilotos nacionales que generan este equipo absolutamente profesional para poder generar la experiencia completa. Entonces, también ahí hay un detalle importante que no eres tú solamente como uno en un evento sino que también vas acompañado y la compañía no es de cualquier persona sino que son pilotos profesionales actuales, vigentes o ya que llevan un tiempo de para del motoresport nacional. Imagínate un amigo de la casa tuya también, Pedro de Bo, Pedrito me ha estado siguiendo, o sea, hemos estado trabajando juntos el año 2017, 2018 en adelante. Hoy día también estoy trabajando fuerte con Diego Marambio que es navegante también del Rally Cross Country y estoy en el que me abre un poco el abanico de la cabeza para pensar y hacer cosas nuevas, ¿cachai? Estoy trabajando con Ángelo Caro, estoy trabajando con Matías Horta, Matías Horta viene del mundo de las motos que también tiene un abanico que también tiene un abanico de experiencia gigante, entonces créeme que no es como que yo me acapare con el tema y no meta a nadie más, ¿cachai? Afortunadamente tengo un grupo que me está apoyando harto y yo digo, si a mí me va bien, a todos nos va bien, ¿cachai? O sea, ellos también son pilotos, vienen de la pista o vienen del rally, he trabajado con Ramón Ibarra, he trabajado con Cristóbal Ibarra, he trabajado mucho con Eduardo Aguirre que también es un expiloto del rally móvil, entonces hoy día también estoy trabajando y estoy metiendo a Lucas Basigalupo, el hijo del Pepe, ¿cachai? Entonces, son cabros que tienen las ganas, tienen la experiencia, saben manejar auto y lo que yo les transmito y es donde yo los apoyo en el sentido en el evento es cómo trabajar en grupos en eventos, ¿cachai? O sea, no es todo ir a fondo y que el cliente quede loco y listo, porque de repente el cliente ya le toca manejar a él y quiere replicar lo mismo que tú y ahí es donde quedan los accidentes, ¿cachai? Exactamente. Entonces, todo es un, bueno, no sé, yo en los mismos eventos obviamente en la interna a ustedes no lo gastan mucho pero hacemos reuniones previas a la gente nueva que va también, hago las evaluaciones y lo aprendí en la marca cuando me certificaron a mí como instructor porque de repente también hay gente que sirve, o sea, no es que no sirva pero hay gente que es más apta por ejemplo para pista, hay otros que son aptos para el tema de ruta, entonces los tengo en grupos derivados de que yo sé que un Ramón Ibarra por ejemplo tiene más experiencia en pista que un navegante por ejemplo de cross country por decirte algo, entonces él para eventos de Jaguar o Ferrari o de BMW directamente voy con Ramón Ibarra pero a Ramón Ibarra no le interesa o no lo necesito tanto esa experiencia para hacer una prueba en ruta entonces tengo otras personas también entonces no es que yo te diga oye voy a llamar no sé, llevar un piloto de bicicleta que te maneja un Ferrari obviamente también los tengo desnivelados y hay diversificado también harto porque te he visto por ejemplo incluso en eventos paralelos a través de redes sociales he visto como han pasado de repente algunas semanas donde has estado en dos lugares al mismo tiempo no tú sino que tú productora de eventos de ruta y de experiencia motor trabajando con distintas marcas en lugares distintos y obviamente destinando equipo humano en función de lo que se necesita en cada uno de los lugares y lo otro lo que te iba a comentar está pegando fuerte de que nos están llamando para a ver cómo decirlo como eventos estáticos por decirte algo en un mall en un centro comercial en cualquier cosa que te llame una marca para exponer un auto nos llaman netamente por la experiencia que tenemos con trabajar con muchas marcas entonces yo de partida yo nunca voy a hablar mal de un producto A versus un producto B nosotros mostramos cuál es la fortaleza uno versus la fortaleza del otro o cuáles son los puntos de destacar de uno versus los puntos de destacar del otro ahí hay un punto interesante déjame el tiro voy a aprovechar de esto para hacer un disclaimer inmediatamente para también responderle a toda la gente que de repente manda comentarios en YouTube bueno tú cachas que yo todas las semanas subo a este canal de YouTube pruebas de manejo test drive llevo mira si no me equivoco llevo más de un año sin parar sin cambiarme sin parar de test drive a test drive llevo como 60 y tantos autos al hilo probados en el último año cerré el 2023 con 55 autos probados en 52 semanas del año y de repente dicen así como que oye pero como que todos te gustan como que no le encontráis las pifias si la idea no es encontrar las pifias al auto la idea justamente es destacar para qué es bueno uno y para qué es bueno el otro no hay que destruir ningún auto y eso no quiere decir que a uno le guste todo o que no que la marca te paga no mira de partida un auto que esté que se comercializa hoy día en el mercado nacional pasó todas las pruebas de homologación etcétera por lo tanto temas de calidad más menos de acuerdo obviamente el perfil al precio al rango de precio un montón de cosas obviamente pero todos los autos son aptos para circular en nuestro país están homologados primera cosa y segundo obviamente no le puedo exigir a todos los autos lo que le podría exigir a un auto de ultra lujo mega caro cachai y que tiene absolutamente todo hay que ponerse dentro del perfil y dentro del segmento y eso no quiere decir que haya que destrozar y destruir los autos y no quiere decir que no te puedan entre comillas gustar buscándole las características fundamentales pero buscando las características que tiene cada uno cachai y eso es súper importante tener en cuenta los autos cada auto tiene su personalidad cada auto tiene su carácter cada auto tiene su propósito y tenemos que justamente manejarlos probarlos y presentarlos en función del propósito que tiene ese auto un propósito en cuanto segmento en el que participa en el segmento de precio en el que está de la marca en la que pertenece al público que apunta y ahí podemos encontrar en el fondo las características fundamentales que hacen que un auto sea distinto del otro y nosotros nuestra filosofía es que los autos son más que un medio de transporte y por lo tanto buscamos esas características y esa personalidad que tiene cada uno en el auto si de todas maneras en estos mismos eventos estáticos mucha gente te empieza a preguntar y nosotros le respondemos a ti una pregunta ¿para qué lo vas a ocupar? totalmente la mejor pregunta claro ¿para qué? ¿o dónde va a ocupar el auto? ¿cuántas veces lo vas a ocupar? entonces ahí inmediatamente el rango se te reduce y ahí uno empieza a hablar de lo que él necesita ¿cachai? a mí afortunadamente en algunas marcas cuando partió el tema de la electromovilidad me llamaron para capacitarme un poco o interiorizarme un poco en la electromovilidad y hoy día también marcas por ejemplo como Sam John que hoy día lanzó su torres eléctrico me llamó inmediatamente y cuando tuvimos la reunión entre comillas reunión de pauta empecé yo a darles preguntas de que los clientes me hacían a mí con otras marcas del mundo eléctrico y de repente no sé o quizás otra marca también quedan como medios colgados chuta o sea que no tenemos esta respuesta pero es un mundo que a raíz de como vamos trabajando con multimarca va a ir hilando o va a ir no sé dándole una orientación al tipo de cliente también de ese segmento ¿cachai? entonces cuando las marcas llegan con productos nuevos también yo en este caso como empresa trato de hacer un aporte para ellos para que estén preparados al día que el cliente te pregunte algo ¿está bien? entonces lo que estoy también buscando ahora y estamos trabajando con algunas marcas es fuerza venta o sea si hoy día tú vas a algún concesionario de X marca llega y el concesionario o el vendedor muchas veces no voy a decir que en todas pero muchas veces él te vende un auto netamente por una pista técnica sí pero oye ¿cómo funciona la ABS? por algo básico ¿cómo funciona el control de estabilidad? chuta no sé nunca lo he probado ¿por qué? porque hay algunas marcas de que no le dan la opción a sus vendedores de que prueben el producto que ellos están vendiendo porque te aseguro de que cualquier marca o cualquier vendedor que probó un producto te lo vende mucho mejor que uno que no lo probó exactamente porque te habla con conocimiento de causa pero yo creo que la pregunta que hiciste tú o sea que tú comentaste que le haces a las personas creo que es la fundamental incluso ahora Tomás podríamos hacer un poco el ejercicio de recomendarle a la gente o hacerle ver a la gente como que tener en cuenta al momento de pensar en un auto porque en el fondo yo creo siempre he visto acá en Chile sobre todo que pasa el fenómeno de de que al chileno le gusta mucho el por si acaso como comprarse el auto por si acaso ¿dechai? como que quiere un SUV 4x4 por si es que por si me meto a la playa pero ¿de ahí metió antes? ¿cuántas veces al año te metió? no, es que no me metió nunca pero por si acaso yo quiero un maletero grande por si te voy a comprar muchas cosas en el supermercado y quiero tres correos de asientos por si me voy de vacaciones con toda la familia y los amigos de mi hijo y mi suegra y todo y y también quiero que sea rápido por si es que entonces vamos acotando también y buscando cuál es la funcionalidad si te das cuenta por ejemplo señor señora amigo amiga que está buscando un auto revisa primero creo yo y aquí parto yo con el primer consejo de si Tomás querés dar algún otro después pero parte primero analizando cuál es tu cuál es tu rutina diaria si te das cuenta si te das cuenta que tu auto anterior o tu rutina diaria es moverte no más allá de 20 15 20 kilómetros diario de la casa a la pega de la pega a la casa y el fin de semana por lo general lo ocupas en descansar o no salir tan lejos de tu ciudad entonces no pienses en un auto que te dé grandes rangos de de autonomía por ejemplo si estáis pensando en un auto eléctrico o que te permita grandes viajes largos porque las vacaciones lamentablemente en Chile tenemos dos semanas al año y por lo general no todas las vacaciones hacemos un road trip donde nos cruzamos Chile entonces también hay que tener en cuenta cuál es mi rutina para qué voy a ocupar el auto y en función de eso empezar a decidir y ver cuáles son las opciones que tienes porque en el fondo el auto ideal que no gaste nada que quepan ocho personas adentro y que además sea cómodo y que además sea barato no existe y es ahí lo que aprendí yo con este tema también de yo también hoy día por tema laboral me tuve que comprar una camioneta en mi vida tenía una camioneta siempre tuve un auto deportivo y me encantaba el auto deportivo pero decía chuta no puedo meter a la tierra en auto deportivo te estoy hablando Aero 19 perfil 35 o sea olvídate de un auto y no tenía rueda de repuesto entonces hoy día te deshiciste de ese de ese lamentablemente oye comentamos que Tomás Cañete quería mi auto en algún momento me estaba preguntando sí también oye y hoy día hay tanta entre comillas facilidad no sé hay mucha gente que de repente no se da cuenta pero hoy día si querés mandarte un viaje existen los rentacar ni siquiera vas con tu propio auto o sea un rentacar tenía una van tenía una camioneta tenía un deportivo tenía un city car tenía entonces lo que decís tú es súper real o sea hay gente que me ha preguntado oye que no que quiere un 4x4 pero para ir a su mercado no amigo aquí gastar o sea claro y por último quiero manejar en el sur quiero manejar en el sur andate en avión arrende un auto allá lo pasáis para acá y después te volvís y no tenís que andar manejando los cientos de kilómetros para llegar al destino claro entonces hay tanta entre comillas facilidad no gastáis tu auto no exponís tu auto no le sumáis kilómetros a tu auto si te importa tanto también el tema de los kilómetros después si lo querís pero pero por eso te digo o sea yo creo y te vuelvo a decir la pregunta ¿para qué vas a ocupar el auto? y ahora que viene todo el tema eléctrico ¿cuánto efectivamente tú andas en tu auto? o sea lo he visto en esta charla o en los centros comerciales cuando exponemos el auto eléctrico no es que mira ahí trajo Santiago ah pero es que el auto no llega hasta Puerto Montt o sea ¿cuántas veces vas a Puerto Montt y de vuelta en tu auto? claro o sea no pero ¿cómo te lo explico? o sea si andáis 30 kilómetros o 40 kilómetros diarios en el auto rico un auto eléctrico pero si te vas todos los fines de semana a Puerto Montt bueno claramente no te sirve el auto eléctrico ahora si vas una vez al año arriéndate un auto nomás exactamente sí pero entretenido entretenido el tema del mundo automotriz y ahora que lo veo un poquito más en la interna para que ustedes disfruten hay que hacerlo seguro así que alguien que tiene alguien tiene que hacer el trabajo sucio alguien tiene que manejar los autos ricos y crear la experiencia y alguien tiene que disfrutar la experiencia en esos autos ricos y ahí nos encontramos en los eventos que heavy eso porque yo de repente ya debo reconocer perdón todo nuestro público la gente que nos está viendo nos está escuchando nos está viendo y escuchando a través de YouTube y Spotify y Tomás Cañete que puedes este podcast lo puedes ver también en Spotify en formato podcast yo estoy por YouTube ahí te la dejo pero también nos puedes ver en Spotify bueno sorry a toda la gente que nos está viendo sea por YouTube o por Spotify pero yo como que le perdí un poco como ese respeto como de lo que de lo que significa manejar autos ricos en autódromo es heavy como que como que de repente uno se le olvida lo privilegiado que es al al tener la posibilidad de de manejar cuando nos toca por ejemplo las pruebas del auto del año me toca manejar no sé 60 autos en pista y estoy todo el día girando en Codewa y cuánta gente sueña con girar en Codewa bueno hay que hacerlo también de manera segura y responsable y para eso está Tomás Cañete también con su Tomás Cañete Experience cuando le toca eventos y de repente con clientes que son medio medio esporfiados ahí Tomás le pone la regla si pues si no es más que nada agradecer o sea después de imagínate casi 8 años haciendo eventos hoy día formar la empresa también es gracias a las productoras gracias a las marcas gracias a toda la gente que que ha hablado bien también de uno en todos estos años o sea yo toco madera no tengo madera pero toco madera que en 8 años nunca he tenido un accidente tanto sea en ruta en pista y eso también habla de que trato de hacerlo seguro trato de hacerlo responsable obviamente que todos disfruten obviamente llevar al límite al auto pero pero créeme que ya cuando termina el evento es cuando descansa esto así que como te digo o sea disfrutar y agradecer no más obviamente a las marcas a las productores y a todos los que han apoyado todo este tiempo así que sobre todo a mi familia que me ha bancado siempre así que así que no feliz feliz de todo lo que se está dando maravilloso Tomás Cañete ahora soy yo el que agradece y te agradece a ti por haber participado en este primer capítulo de la temporada 1024 de RPM Racing 5 Podcast Motor donde a nosotros nos ponen play para hablar de autos compadre y nos podemos pasar la noche entera pero ya llegó el momento de despedirnos llegó el momento de decir adiós y darle cierre a este capítulo que bueno ya está disponible en YouTube en Spotify para que nos puedan ver y escuchar recuerden también amigos suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like a este video y también pónganle seguir ahí al podcast en Spotify para que le esté notificando cada capítulo que tengamos nuevo que los vamos a estar estrenando cada lunes a las 22 horas Tomás Cañete muchas gracias por participar por conversar con Racing 5 y nada felicitaciones por todo lo que has logrado y dar cuenta que efectivamente los sueños se cumplen si se hacen si uno es boquilla si uno los persigue y si se hacen las cosas serios y con responsabilidad tomándote lo de copiloto de rally como un trabajo formal como debe ser y ahora llevando estos conocimientos automotrices a un nuevo nivel con Tomás Cañete Experience así que felicitaciones por ambos mundos que confluyen en los automóviles pero por un lado tenemos el motorsport y por otro lado la industria automotriz Gracias amigo te pasaste así que como siempre he dicho los sueños se cumplen hay que trabajar pero hay que hay que buscarse hay que ser boquilla en este tema mucha gente te pueden decir no es que es suerte pero hay que estar ahí cuando la suerte aparece hay que estar ahí hay que estar en el lugar correcto en el momento indicado porque no es solamente suerte exactamente conversó con nosotros gente Tomás Cañete copiloto de rally y actual empresario del mundo automotriz con Tomás Cañete Experience ahí si lo ve en algún evento si usted es cliente de autos va a algún evento de automóviles donde tiene que probar en pista no sé qué probablemente Tomás Cañete esté a cargo de ese evento Tomás un abrazo grande que esté muy bien y nos vemos gente en un próximo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor Chau chau ¡Gracias!